Tenemos un buen amigo que, bueno, daba la casualidad que estos días andaba por aquí, por Zaragoza, y bueno, pensamos. Lo de pisar escenarios tiene cierta experiencia. Entonces dijimos, oye, pues ¿por qué no vienes y tocas una canción en el principal, que es un sitio así tan estupendo? Y él ni cortó ni pereceso dijo, pues venga. Es para mí un verdadero placer presentar al siguiente invitado. Que la verdad es que es muy, muy especial. Con todos ustedes, Juan Aguirre de Amaral. Que la verdad es que es muy especial. Puedo apagarme, solo tus manos guardan la llave, la llave del tiempo, la llave del hambre. Puedo encenderme, puedo encenderme, quiero. Puedo buscarte, puedo esperarte, abrir mi deseo, sentir que soy aire, mojando tu cuerpo. Puedo, cuando no mira a nadie, puedo encenderme, no quiero. Y puedo decir, puedo decir, que he llegado hasta aquí sin buscar el camino, sabiendo además que este fuego al final me podía quemar. Y debo saber, que he llegado hasta aquí sin buscar el camino, sabiendo, 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 sabiendo. Porque puedo entenderme, puedo entenderme, puedo entenderme Y quiero Juan Aguirre